Bueno, estamos aquí con José Ramón Pérez Agüera, que es director de producto en Mercadona AT, que además es una persona que conozco de hace mucho tiempo, reconozco que en su día te intentamos fichar para Brinsis, porque eras como la persona idea, ¿no? Decías, joder, alguien que mezcla conocimiento técnico, investigación, producto, e-commerce, bueno, la leche. Pero bueno, al menos ahorita te puedo tener aquí, te vamos a asumir un poco. Tío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarme, me hace mucha ilusión. Ya te he dicho, soy fan del podcast, me lo oigo siempre. Y nada, me hace mucha ilustrar estar aquí. O sea, que gracias a ti. Un ratito muy, muy guay. Antes de todo, como siempre, cuéntanos tu historia antes de entrar al Mercadona Tech, porque además solo tu historia para llegar a Mercadona ya daría para una serie de episodios incluso. Sí, cuando hago la cuenta de cosas y entonces convierto a mi edad, es cuando a uno le da vértigo y dices, hostia, estoy mayor ya. Pero sí, la resumo básico. Yo siempre digo que la puedo partir en dos, que es la época académica y luego la época más de empresa. Y la época académica se reduce fácil. Pues un doctorado en informática, como tanta gente, en estancias de investigación, pues en universidades extranjeras, en algún centro de investigación de empresas. Uno, por ejemplo, que tenía Yahoo en Barcelona en 2006. También un año dando clase en Estados Unidos, en la Universidad Carolina del Norte. El típico postdoc, básicamente. O sea, que una carrera académica bastante estándar, sí, con visos de quedarse en la universidad a vegetar de por vida. Lo que pasa es que, claro, si hubiese sido físico-teórico, pues uno hubiese estado guay, ¿no? Porque uno se dedica así a pensar y a abstraer. Pero haciendo cosas de tecnología, la universidad, al menos si no eres muy listo como me pasaba a mí y no puedes desarrollar ahí algoritmos desde cero, pues se te queda corta, ¿no? Porque uno lo que quiere es aplicar, ¿no? Y tener usuarios y ver qué pasa con esos usuarios. Entonces, ahí en 2010 hago el cambio al mundo más empresarial. Me voy a trabajar a páginas amarillas de Product Manager, cuando yo no sabía que era un Product Manager. Y simplemente, pues, porque como había trabajado en cosas de aprendizaje automático en la tesis y querían hacer un buscador y demás, pues se encajaba muy bien, ¿no? El conocimiento técnico que tenía encajaba bien. Y ellos estaban ya en un proceso así de transformación e intentando trabajar en Scrum y nos dieron cursos de Agile y de... Pero yo me parecía un sinsentido. Pero bueno, como tampoco tenía mucha experiencia de trabajar en empresa, pues me ayudó mucho. Estuve allí dos años y medio trabajando en el proyecto El Buscador, en un equipo que llaman La Celda. La Celda, sí, era una squad, ¿no? El típico equipo Scrum, pero llamaban Las Celdas. Como que se encerraba allí un equipo que hacía cosas, estaba muy chulo. De ahí pasé a Twenty, que empecé a hacer... Bueno, había empezado en la última etapa de Páginas Amarillas, que ahí hubo mucha internacionalización y le cambiaban el nombre a Hype y demás. Empecé a hacer temas de e-commerce, me pasé de la parte del buscador a la parte de e-commerce. La empresa ahí tuvo un proyecto, o sea, un momento de cambio bastante tocho. Y ya estando en la parte de e-commerce, me contactaron de Twenty para un poco llevar la parte de la tienda de Twenty, con todo el proceso de convertirse en un MVNO, en un operador digital. Y, bueno, me pasé allí. Yo siempre digo que Twenty me vino muy bien para hacerme PM de verdad, ¿no? Que en Páginas Amarillas me enteré de que era un PM, lo cual ya fue una mejora importante y me sanaban los conceptos. O sea, algo que tiene todo el tema de esta transformación digital es que son conceptos muy fáciles, pero muy difíciles de aplicar, ¿no? Y en Twenty tuve la oportunidad de ver cómo otros que sí los habían aplicado y bien lo hacían, ¿no? Y ahí yo creo que, siempre digo que yo me hice PM allí, me hice mayor como PM en Twenty y fue una experiencia chulísima. Además, había un equipo increíble ahí. De ahí pasé a, como me picaba el rollo así de mandar, siempre he sido muy mandón, pues el rollo más directivo. Entonces me ofrecieron la oportunidad en su local, que es la empresa francesa que compró QDQ, que era la competencia de Páginas Amarillas. Entonces pasé allí a trabajar para España y Portugal. Había también un equipo bueno en tecnología. Estaba un chaval que se llamaba Josep Pechota, que ahora está en Belvo, que ha estado por Eventbrite, está en Canonical, o sea, un tío técnicamente muy potente. Y, bueno, había ganas de hacer las cosas bien. Y, bueno, fue un año interesante allí, viendo cómo intentar hacer transformación digital de la de guerrilla, ¿sabes? De la de batalla. Y, bueno, después de un año allí, pues me, como el mundo startup me había quedado el gusanillo en Twenty, pues me fui a Jovan Talent, que era la startup que tocaba. Como va habiendo startups de moda, pues uno va siguiendo la moda, ¿no? Circulando. Estaba circulando. Vábamos todos al mismo sitio y al final somos cuatro gatos que nos vamos juntando en los mismos sitios. Y ahí en Jovan Talent, la verdad es que fueron un par de años muy chulos, llevando el equipo de la fundación, de candidatos y demás. Y, bueno, con un equipo genial de gente trabajando en lo que a mí me gustaba, ¿no? Juntando esa parte del mundo académico que yo traía con la parte de hacer producto. Y la verdad es que lo pasamos muy bien y se hicieron cosas chulas. Y, nada, de ahí pasé a Amazon, que siempre me había tocado un poco la fibra de, joder, trabajar en una grande de estas de... Decía, pues tiene que ser otra liga y es otra liga. O sea, eso es una pasada de sitio. Mira, estuve pocos meses, pero yo siempre digo que, vamos, que me hice un MBA gratis allí porque aprendes minuto a minuto en un sitio así. Fue una experiencia muy chula. Pero, bueno, salió el proyecto de Mercadona y Amazon, al final, es una empresa enorme con muchas cosas ya hechas y en un ciclo, por llamarlo así, en un ciclo de producto distinto. Y Mercadona lo que tenía encima de la mesa era una cosa muy chula, ¿no? Porque mezclaba el mundo startup, que a mí siempre me había llamado mucho la atención, con el gran empresa, ¿no? Con hacer las cosas un poco a lo grande. Entonces, fui incapaz de decir que no. Mirad que yo decía, cuando entré en Amazon, dije, bueno, ¿y aquí? Digo, llevo cambiándome de trabajo cada año, dos años, todo el rato. Y digo, ya esto toca sentarse un poco, ¿no? Pues no, pues no me lo tocaba. Y la verdad es que en Mercadona aquí sí llevo ya tres años y medio casi y parece que aquí sí me asiento un poco, menos de momento. Estás echando raíces, como las luchugas que dices que vendéis ahí. Esas, esas. Sí, sí, la verdad es que es un proyecto. Mola mucho empezar desde ser un proyecto. Eso yo creo que te vincula mucho y te hace tener ahí lazos más fuertes. Cuando lo ves nacer, yo entré aquí un año antes de que lanzáramos. O sea, que es que éramos 10, 12 personas cuando entré. Ahora somos 1.200, eso te hace una idea. Entre pickers y repartidores y todo. Y la verdad es que el equipo que hay es una delicia trabajar aquí. Desde Juana, que es la directora general, que da gusto trabajar con ella, hasta todos los compañeros que llevan el resto de equipos, de ingeniería, de logística, es un lujo. Entonces, aprendo un montón y me lo paso muy bien. Así que, me vuelto duro. Mola, mola. Oye, antes de meternos ya en Mercadona, de las cosas que has dicho, yo creo que hay cosas que te quiero rascar un poco. Lo primero, como has pasado por mil lados, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que te has sacado tú en alguna de las startups previas y que te llevas para el futuro? Pues, sobre todo, yo he evolucionado en el sentido de ser consciente de lo que significa aportar valor. Yo, al final, como buen friquito al que le gusta trastear y le gusta ver las cosas, muchas veces pierdes la visión del impacto, del valor que estás. Pierdes un poco, te quedas por el camino entretenido en el hacer las cosas y no el por qué las haces. Yo creo que para mí he ganado mucho pragmatismo a lo largo de los años y en buscarle siempre un sentido a por qué hago las cosas y cuál es el valor a nivel de negocio que estoy aportando. Quizá Amazon yo creo que fue un buen sitio para aprender eso, pero ya antes veías que, ostras, me he metido muchos embolados que han aportado poco a la empresa. Lo he pasado muy bien y ha sido muy chulo y molaba mucho, pero ¿qué valor está aportando esto? Creo que el hacerse esa pregunta para mí ha sido la principal marca de madurez. Es que es muy buena pregunta que nos tenemos que hacer todos siempre. Y esto a la empresa en que le va a beneficiar o a mis clientes tangiblemente que le va a beneficiar. Luego has estado en universidad y empresa, pero además has metido a fondo. O sea, me refiero, es de las pocas personas que cuando has estado en cada lado has destacado. ¿Cómo crees que puede mejorar la relación universidad-empresa? Y quizás desde un punto de vista startup, ¿no? Es decir, ¿qué puede sacar una startup de las universidades y qué necesita mejorar la universidad para aportar más valor a este nuevo ecosistema? Sí, pues es una pregunta buenísima, porque yo creo que, además yo sé que tú también has estado muy metido en ambos mundos y yo creo que cualquiera que hayamos estado ahí vemos que hay unas sinergias, valga así la palabra, pero brutales, brutales. La universidad tiene la capacidad de sentar unas bases súper sólidas sobre las cuales luego construir casi cualquier cosa. El mundo startup tiene una capacidad de innovación y de aplicación de ese conocimiento absolutamente brutal. Mucho más que cualquier empresa grande, ¿no? Porque quizás las empresas grandes pues no tienen unos ritmos que se adapten a poder sacarle partido a todo ese conocimiento, pero las startups sí lo tienen, ¿no? Una startup como, ¿cómo estáis vosotros en su día en BraveSims? Que lleva toda la parte de inteligencia artificial a herramientas que las empresas podían utilizar para generar valor. Eso a mí me parece que es muy, muy potente y que se debería potenciar a nivel estatal, porque es una forma de rentabilizar toda la inversión que se hace en educación en España, donde creo que hay buenísimos ingenieros informáticos, menos en el área que yo conozco. Yo conozco españoles trabajando en Google, en Facebook, en Spotify, en Amazon. Amazon tiene un Tech Hub en Madrid, Amazon tiene un Machine Learning Center en Barcelona. O sea, ellos son conscientes del nivel que hay en este país a nivel académico, en áreas de investigación que a día de hoy son importantísimas para las empresas y, de hecho, le sacan más partido de lo que le sacan las startups o las empresas españolas, ¿no? La empresa grande española está muy focalizada en sectores, pues, la banca, el telco, la energía, ¿no? Es el IBEX 35 y básicamente son tres sectores, ¿no? Sin embargo, el mundo startup sí está muy diversificado en sectores que se pueden beneficiar muchísimo, muchísimo de lo que se hace en la universidad. Y creo que lo que falta son lazos, ¿no? Yo intento, por lo menos una vez al año, volver a mi departamento de informática de la Complu, donde tengo buenos amigos y voy allí y hablamos de lo que estamos haciendo y le contamos a la gente, pero debería haber institucionalmente algo que canalizara esa transmisión de conocimiento. Creo que sería buenísimo. Porque tenemos la base y casi que nos faltan son los vehículos un poco para canalizar eso. Totalmente de acuerdo. Llevamos muchos años hablando de transferencia tecnológica y ahí ya empieza a haber desde hace tiempo unidades en las universidades, pero yo creo que el problema es que la gente que lleva esas unidades, tampoco es gente que conozca el mundo empresa o el mundo startup. Es decir, hay mucho desconocimiento por ambos lados de lo que hace el otro. Sí. Sí, es una lástima, pero hay mucho potencial ahí. Pues a ver si lo cambiamos. Ya metiéndonos en Mercadona, a mí una de las cosas que más o menos es que dicen Mercadona, que es una de las grandes empresas de España, de las empresas más tradicionales, por decirlo así, en su plantamiento con un modelo de gestión empresarial que se da en lanzadera, por ejemplo, muy sólido, yendo a los básicos del negocio. Y además, que históricamente ha hecho unas declaraciones del e-commerce como en plan, no vamos a ir al e-commerce, hace años, ¿no? ¿En qué momento se deciden dar el salto? Y además, porque lo fuerte del salto es que ha pasado al e-commerce para pasar como en un all-in, ¿no? Ha montado una división, Mercadona Tech, trayendo gente como tú y muchos perfiles como el tuyo que venían de un mundo startup con conocimiento. ¿Cómo pasa ese cambio? ¿Qué pasa en Mercadona para que lleguen a ese punto? Sí, Mercadona es una empresa que desde fuera puede parecer muy sólida, muy tradicional, muy inamovible, pero luego te entras aquí y te dice el presidente cosas como que aquí lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Y ves que no tienen demasiados complejos en cambiar de opinión, ¿no? Aquí lo llaman, hay todo un lenguaje así, Mercadona, bueno, en Amazon hay un Yark, muy Amazon, todas las empresas así que les va bien suelen desarrollar una cultura muy fuerte y un lenguaje, ¿no? Y ves que Mercadona es una empresa a la que le cuesta muy poco, como aquí dicen, cambias de chaqueta. Antes dije que esto no me interesaba y que esto no daba dinero, oye, que me he dado cuenta que sí, que lo cambio y además lo cambio de verdad, o me lo creo, ¿no? No solo así de boquilla de, bueno, sí, cuando ya le va bien a todo el mundo en el e-commerce y dices, bueno, a lo mejor me equivoqué, no, no, esta gente dice, me equivoqué y lo voy a hacer bien. Claro, eso da muchísima potencia. Básicamente, Mercadona fue consciente de esto dado un momento de que Mercadona es una empresa que es muy consciente de lo que pasa en la sociedad, intenta adaptarse y en el momento que se dieron cuenta de que la sociedad le estaba pidiendo un servicio online a la altura del que había en otras áreas de retail, decidieron apostar por él, ¿no? Probaron varias fórmulas, algunas más tradicionales, otras menos, y al final se dieron cuenta un poco de que las empresas que estaban haciendo bien el e-commerce eran empresas que tenían un marcado de carácter tecnológico, bueno, esto parece que una empresa como Amazon que ha sido capaz de pasarle por la derecha a Walmart y de hecho Walmart crea Walmart Labs y Walmart Labs es algo con un componente casi muy tecnológico en San Francisco, o sea, copiando el esquema de empresas tecnológicas dijeron, bueno, pues es lo que es un poco lo que nos toca, ¿no? También toda la influencia un poco de lanzadera y de tener empresas de carácter más tecnológico allí metidas pues le ha servido mucho de inspiración a Mercadona, al final Mercadona es un ecosistema que va más allá de los propios supermercados y yo creo que a partir de ahí se sacó un poco la conclusión de montar un spin-off, al final el modelo de spin-off es un modelo muy típico, de hecho algunos hasta terminan cotizando en bolsa, o sea, que no se ha inventado nada nuevo lo que ha sido un poco capaces de ver más allá, de decir, bueno, nuestro modelo tradicional de consultora y tal no es el que se adapta para resolver este problema, vamos a ver qué necesitamos y bueno, a partir de ahí es un poco hacer el esfuerzo y conseguir engañar a todos los que nos tenían que engañar para que nos vinieron, pues yo reconozco que la primera vez que me llamaron de Mercadona dije, se han equivocado, porque tenía dos buenos amigos aquí que les estaban ayudando, que eran Teo y Pedro Torrecillas de circular, pero si no, yo dije, no soy la persona que necesitáis. Esa parte es súper interesante, ¿no? Cogen a Pedro y Teo de circular, que son dos personas del mundo tech que tenían una, ahora circular, no me acuerdo cómo se llamaba la cosa. Era Vernon, era Vernon. Y los cogen para hacer todo esto, en lugar de decir, lo voy a montar yo desde dentro, en el fondo buscaron la forma de que alguien les ayudara a montarlo. Cuéntanos esto un poquito. Claro, y ahí, bueno, básicamente del proyecto se hace cargo Juana Roch, que con ese nombre pues no hay que ser muy listo para saber quién es, que es la hija pequeña de Juan Roch y de Hortensia Herrero, ¿no? Y se hace un poco cargo ella porque básicamente ella traía toda la parte de Mercadona, ¿no? Toda la parte del conocimiento del modelo de Mercadona que al final está en la base de lo que hemos construido, ¿no? Pero sin embargo faltaba la otra parte, ¿no? Ella, digamos, tenía el 50% del trabajo hecho pero faltaba la otra parte y en el sentido Mercadona es una empresa bastante humilde en el sentido de que sabe de lo que sabe y sabe de lo que no sabe. Entonces se apoyaron y buscaron un poco en aquel momento Pedro y Teo con Vernon estaban ayudando a varios fondos sobre cómo montar equipos de producto e ingeniería y demás. Era un poco la idea de ellos previo que tenían a circular y, bueno, contactaron con ellos a través de contactos comunes que tenían y, bueno, yo creo que hubo ahí seis, ocho meses de colaboración muy intensa en los que no solo ellos pusieron el conocimiento que tienen sobre cómo montar una empresa tecnológica sino los contactos también, ¿no? Al final, pues, es lo que te decía antes y eso quizás no dice mucho bueno de mí o de la gente como yo pero a mí me llama Pedro o me llama Teo y cuéntame. Claro. A mí a lo mejor me llama el Departamento de Recursos Humanos de Mercadona que además no está acostumbrado a contarle las cosas a perfiles como el mío y lo desecho, ¿no? Lo desechas un poco diciendo, no, mira, no. Yo siempre digo que no hay gente buena o mala hay gente que se adapta a un proyecto o que no se adapta y yo siempre cuando he elegido proyectos he intentado ver si yo era la persona que necesitaban, ¿no? Entonces, en una primera llegada pues, mira, yo Mercadona por lo que yo sé y cómo trabajáis pues no os puedo ayudar, ¿no? Es que no quiera o que me crea mejor, ¿no? Pues simplemente yo sé de una serie de cosas y de otras no sé y creo que de las que sé no son lo que estáis buscando, ¿no? Entonces ellos hicieron muy bien poner un poco ese proxy para llegar a la gente más techie y funcionó bien. Dicho esto, fue un salto así de fe de dejar a Amazon en Madrid para irme a Valencia y llegar así a un sitio donde había poquita gente y tal. fue un poco salto de fe pero bueno, tuvo mucho de empezar en una startup casi, ¿eh? Oye, ¿tú cuando llegas ahí cuánta gente había ya en Mercadona Tech? Pues yo creo que debí ser el número la contratación número 13 número 14 como mucho, yo creo. Por ahí le debían dar. El proyecto había empezado en septiembre del año anterior 2016, ¿no? Es donde habían empezado un poco a replantearse el enfoque del nuevo proyecto de online y Juana con Tamara con una de las coordinadoras hoy del rutinario que llamamos aquí empezaron un poco a ver por dónde tirar y demás y yo entró en abril, ¿vale? Y cuando yo entré en abril en enero ya había, en diciembre, enero ya había entrado había entrado Javier Queroz que venía de Fiverr había entrado Pablo Acayela que era una de diseñadores que venía de Flyware ya había gente ya había gente un poco había pasado por startups había, estaba Joel la parte de Android bueno, o sea había, había había ya un grupúsculo ahí interesante y luego y luego yo ya entro yo en abril entra en en junio, julio entra entra el CTO que es Fernando Díaz que venía de eBay que estaba en Londres y bueno, yo creo que ya ahí con la llegada de Fernando un poco ya se sientan un poco las bases de lo que será producto ingeniería y a partir de ahí empieza a crecer Ahí formáis como una especie de equipo A, ¿no? Al final de cada casa y lo curioso de cómo arrancáis es que también para que la gente entienda cómo es el modelo de Mercadona Tech porque en el fondo no es tal cual cojo Mercadona y le meto una capa online sino que es algo distinto Sí, completamente distinto de hecho es lo que digo se montan oficinas completamente separadas de las de Mercadona en una localización en Valencia en Plaza América que está donde Mercadona no tenía oficina de hecho antes yo ya entré en esta oficina pero antes en esta oficina estaban en un piso o sea, más startup no pudo ser estaban en un piso que yo hice las entrevistas en ese piso y cuando llegué allí pensaba que me iban a estirpar un riñón para traficar con él o sea, que yo dije me han engañado insisto porque estaba pedriteo por medios y dije esto es un timo entonces, es que fue muy startup todo lo cual dice mucho de Mercadona Mercadona podía haber montado las oficinas de escándalo y empezaron en un piso con lo cual te dice mucho de cómo estaba pensado el proyecto y a partir de ahí se montan las oficinas y se monta una estructura pues para te darles una idea nosotros ni siquiera dependíamos del departamento de informática dependíamos del departamento de fruta y verdura ¿por qué? pues básicamente porque había que ponerlo en algún sitio en la Organigrama y tan bueno era ese como cualquier otro había un MCD ahí que era un miembro de comité de dirección que era potente y demás y que ayudaba a Juana porque llevaba bastantes temas había llevado temas de logística y tal y se montó ahí como se podía haber montado en cualquier otra parte pero siempre con un espíritu muy de spin-off muy separado yo creo que se entendió ahora nos estamos hermanando mucho más con Mercadona porque ahora ya tenemos otra entidad y es viable pero para que germinara un poco el proyecto era importante crear ese paraguas esa burbuja en la que el proyecto tenía espacio para crecer no se podía ir asfixiado por una estructura tan grande y eso se hizo muy bien Mercadona lo hizo muy bien y nos permitió durante el primer año año y medio casi dos ser una organización absolutamente independiente dándonos muchos medios pero funcionando de manera completamente independiente autónoma lo que los modelos estos de migración de Agile llaman una Agile Factory que es donde tienes todo lo necesario para tirar de manera autónoma sin dependencias y eso claro eso generó el suficiente espacio como para como para que no hubiese digamos bloqueos o problemas de carácter a lo mejor político o organizativo que te puedes encontrar si te metes dentro de una organización tan grande sea Mercadona sea Telefónica sea Repsol sea la que sea donde siempre va a haber fricciones inevitablemente porque estás entrando ahí como un elefante en una gacharrería planteando formas de hacer las cosas muy diferentes entonces el ser capaz de respetar este tiempo como aquí lo llaman en Mercadona esa ley de la cosecha de planto y dejo que eso crezca eso para mí creo que fue una clave fue una clave para la viabilidad del proyecto en sí mismo y para mí es un ejemplo de cómo empezar a meter metodologías nuevas de trabajo en una organización tan grande y con unas inercias tan potentes y luego la forma en la que opera porque claro la gente cuando dice es el nuevo Mercadona al final dicen sí, veo la web en Valencia en Madrid ya pasan algunas regiones tú entras en la web de Mercadona pones tu código postal y vas a ir a la web antigua o a la web nueva en función del código postal y si sirve Mercadona tradicional entre comillas o la parte nueva pero la gracia de esto es que Mercadona no es solo una web ¿qué pasa cuando haces un pedido desde que entras a la nueva web de Mercadona hasta que recibes el pedido ¿cómo lo tenéis montado? Sí, bueno yo siempre digo además tenemos un enorme complejo Bricomanía como yo lo llamo siempre yo cuando hablo de la empresa y hago presentaciones del proyecto pongo las las fotografías estas de de Bricomanía haciéndose la piscina en el jardín ¿no? y el hombre se le vieron a acabar las ideas y entonces una retroexcavadora y dijo hoy vamos a enseñar como son pascos además hoy vamos a enseñar cómo hacer una piscina en el jardín ¿no? pues nosotros nos hemos hecho una piscina en el jardín básicamente que es toda la parte de logística para que os hagáis una idea ahora mismo somos siete siete equipos como siete squads verticales las llamamos aquí y solamente uno es la tienda ¿vale? el resto hay otro que es que serían las herramientas de back office de gestión de catálogo y de atención al cliente y el resto de equipos son equipos de logística equipos que se encargan de la implementación del diseño implementación de herramientas logísticas para la gestión del almacén que sirve que sirve los pedidos de online tenemos equipos de equipo de supply que se encarga toda la parte de pedido a bloque logístico equipo de picking que se encarga del software de preparación de pedidos equipo de hive map que se encarga de la software de reposición y del mapa de almacén equipo de delivery hub que se encarga de la parte de consolidación y expedición de los pedidos equipo de last mile que se encarga del enrutado y de la app del repartidor al final te das cuenta de que la mayoría del peso de un e-commerce al menos en nuestro caso es logística que hacer una web y unas apps es casi lo de menos se pueden hacer mejor se pueden hacer peor pero ahí no va a estar la clave del éxito de tu negocio la clave está en toda la optimización operativa que tienes detrás ahí está la madre del cordero es una de las grandes lecciones un poco que me llevo yo de aquí que ya la entreveía un poco en Amazon que Amazon a la logística le pone mucho cariño y es por algo porque es clave al final habéis decidido hay distintos players haciendo alimentación online en España y cada uno ha tenido su modelo vosotros habéis pasado de un modelo en mercado tradicional donde se servía desde tienda tú haces el pedido y hay alguien en tienda que lo recoge y ahora tenéis almacenes propios ¿por qué esta decisión y cómo es un almacén lo que nos puedas contar cómo es un almacén en los que habéis montado? lo puedo contar esa me dejan pues a ver el motivo por el que empezamos haciendo colmenas que es como llamamos a estos almacenes solo para la preparación de pedidos online fue un poco por lo que decía al principio para nosotros era mucho más viable plantearnos una instalación independiente a la tienda por una cuestión puramente de viabilidad operativa que intentar plantear un proyecto que se metía dentro de la tienda que ya tenía un funcionamiento que ya tenía una serie de procesos entonces no fue solo una decisión genérica de no para servir logística desde para servir logística en e-commerce hay que hacerlo desde un dark store no fue tanto ese como decir vale en nuestro caso meterse en la tienda es un mierda ya es un tren que va marchando entonces tú le tienes que meter un vagón sin que el tren pare y el maquinista se va a enfadar y bueno entonces era más fácil separar eso era un divido y vencerás ahí muy clásico si es cierto que este tipo de instalaciones están optimizadas para el proceso que se desarrolla en ellas cuando tienes una tienda abierta tienes dos tienes dos procesos que se solapan y que en muchos casos colaps perdón chocan entre ellos ¿no? ¿por qué? porque tienes que dar servicio al jefe como llamamos aquí al cliente y tienes que ser capaz de tener una instalación donde alguien una persona externa pueda entrar y comprar y a la vez tienes que tener una instalación adaptada a un proceso logístico completamente diferente pues te pongo un ejemplo nosotros en la colmena preparamos los pedidos de 8 en 8 ¿vale? un picker prepara 8 pedidos a la vez claro en una tienda no puedes ir con una traspaleta que es lo que necesitas para preparar 8 pedidos a la vez es mucho menos óptimo entonces eso es un problema al final lo que hemos aprendido aquí a lo largo del tiempo es que el modelo colmena tiene sentido a partir de un determinado volumen de pedidos ¿vale? hicimos también bastante research con la parte de automatización y lo que te dan instalaciones optimizadas de ese tipo ya sea manuales híbridas o completamente automatizadas lo que te da es una capacidad de producción enorme ¿no? necesito sacar por la puerta 5.000 pedidos al día necesito sacar por la puerta 10.000 pedidos al día eso solo lo puedes hacer con una instalación dedicada y de hecho según lleguen determinadas escalas añadiendo un componente de automatización ¿vale? entonces nosotros lo que buscamos en ese momento era eso ¿no? era ser capaces de cubrir la demanda desde un solo centro y siendo capaz de tener una productividad alta ¿vale? que también era algo que nos pegaba mucho en la rentabilidad ¿no? evidentemente es mucho más rentable una instalación que saca 1.500 pedidos al día que una instalación como una tienda que saca 100 pedidos al día ¿vale? hay unas economías de escala que le pegan directamente a la línea de flotación del negocio ¿no? que es la rentabilidad entonces la decisión fundamentalmente fue por resumir un poco que me enrollo fue tener una instalación donde pudiésemos partir desde cero y no tuviésemos problemas de colisiones con la tienda segundo tener una instalación que fuese muy productiva ¿vale? mucho más productiva que una tienda y eso es lo que nos ayuda al modelo de colmena a partir de ahí nos estamos planteando muchos más modelos ¿no? relacionados con cómo se distribuye la demanda geográficamente para que vea poner una colmena en lugares donde tengo una demanda muy pequeña ¿no? ahí la tienda puede entrar a jugar de nuevo un papel importante en el modelo de expansión de mercado online pero lo que hay que tener en cuenta al final es no tener una idea preconcebida en el e-commerce se funciona a través de daxtors o lo que tienes que hacer es cross talking o lo que tienes que hacer es un modelo de tienda o lo que tienes que hacer es una tienda pero que esté cerrada al público ¿no? al final es un abanico de opciones que en función de donde estés desarrollando tu negocio o de donde te quieras expandir utilizarás uno u otro y eso es lo Mola no sabía yo que os planteéis para alguna cosa mejor el modelo de tienda que puede tener sentido en una población pequeña que a lo mejor no tengas porque por ahora arrancasteis en Valencia estáis ya en Barcelona si no recuerdo mal y habéis abierto en Madrid en Madrid y de momento vamos con colmenas y es un poco el modelo al que estamos pegados ¿no? un poco lo que lo que quiero decir es que siempre es importante no atarse a una cosa no, nosotros hacemos colmenas y nuestro modelo de expansión va en base a colmenas pues sería una especie de dogma así raro ¿no? un poco al final lo que yo he aprendido aquí es que en muchas de las cosas que te planteas no hay una solución única ¿no? y que tienes que ser muy muy flexible a la hora de plantearte distintas soluciones porque no vas a tener una que te aplique a todo claro sí, sí, sí aparte que bueno que la distribución de alimentación online por ejemplo en un país como España varía mucho ¿no? pues estamos hablando de grandes ciudades eso es relativamente fácil con colmenas porque vosotros ya conocéis en esas ciudades cuál es la demanda actual que tenéis en el online y os podéis hacer una idea pero luego hay zonas yo pienso mi familia de un pueblecito de Galicia pues ahí es mucho más complicado montar un modelo logístico oye una de estas colmenas ¿qué capacidad tiene? ¿cuántos pedidos estáis sacando al día en cada una de ellas? pues una colmena ahora mismo puede estar sacando en torno a unos 1500 pedidos diarios más o menos es la capacidad máxima todavía no la sabemos porque porque al final es algo depende mucho de los procesos que tengas que tengas implementados dentro y y una mejora en el proceso puede hacer una instalación mucho más productiva en base a los mismos medios físicos que pueda tener pero básicamente un poco el modelo que tenemos ahora mismo está en torno está en torno a esos números y aunque no tenemos claro cuál es el techo realmente ahí nosotros siempre intentamos trabajar de manera muy lean muy ligerita ¿no? e intentar haciendo mejoras iterativas que nos vayan diciendo hasta dónde hasta dónde llega llega el modelo Hola y también quería aprovechar para preguntarte hemos vivido una situación con lo del COVID bastante y sé que en el mundo de alimentación se ha vivido notablemente ¿cómo lo habéis vivido desde Mercadona Tech todo esto? Pues supongo con mucho trauma como todo el mundo porque esa es la típica situación para la que nadie está preparado además al final en los negocios de logística el escalado suele ser algo muy complicado ¿no? porque son estructuras o son procesos que están dimensionados para ser lo más ajustado posible ¿no? no es una cosa bueno yo estoy dimensionado para 100.000 pedidos pero hago 10.000 pedidos al mes no, no eso sería capex tirado por la ventana ¿sabes? y sería una sobreoptimización que te haría perder mucho dinero entonces normalmente todas las cadenas de suministro las cadenas logísticas pues están pensadas para un volumen que realmente tú cuando haces una ampliación de volumen tocas muchas cosas con mucho cuidado y hasta que no estás preparado no haces esa ampliación de volumen entonces claro el incremento de demanda que se dio durante el COVID pues no solo a nosotros yo creo que rompió la cadena de suministros en este país pero vamos big time o sea que yo explotó como no podía ser de otra forma ¿no? porque al que no le explotara entonces es que tenía un problema previo que era que tenía una estructura sobredimensionada a partir de ahí yo siempre digo digo lo mismo ¿no? yo creo que los supermercados en ese periodo vendieron mucho más y ganaron mucho menos porque no hay nada menos rentable que una cadena de suministro no optimizada ¿no? entonces intentas sacar aquello fundamentalmente para dar servicio y yo creo que Mercadona ahí como tantas otras empresas primaron el aspecto social al negocio con un menoscabo de la rentabilidad muy serio pero bueno se pusieron a trabajar para dar servicio al usuario no tanto para ganar dinero que ya te digo que no fue el caso dar las circunstancias al final se cometen muchos errores porque es algo para que no estás preparado y se toma mucha decisión a salto de mata y eso nunca es una buena forma de trabajar dicho lo cual pues bueno desde Mercadona online pues seguimos dando servicio todo el que pudimos con la capacidad al máximo intentando como te digo sacrificar rentabilidad para aumentar el servicio al máximo aún así estuvimos llenos todos los tramos a 11 días antes a las 2 de la mañana abríamos los tramos del día siguiente y a las 2 y 20 se habían llenado todos aquí en la oficina nos poníamos el despertador para hacer el pedido o sea ese era el nivel y yo estoy seguro que no éramos los únicos entonces a partir de ahí pues fue una época fue una época dura llena de aprendizajes y yo creo que es lo que hay que sacar que es aprender de lo que porque aún no se ven todas las vergüenzas cuando vienen maldadas entonces es casi el mayor valor que le sacas ahí es ser consciente de tus debilidades para trabajarlas y fue un poco lo que sacamos de ahí y ahora ha pasado un poco un poco toda la parte de confinamiento ¿notáis que se ha quedado la venta online por encima de antes o ha recuperado niveles normales? se ha quedado una parte se ha quedado se ha quedado una parte no sabemos cuántas se va a quedar del todo pero sí es cierto que tanto el carrito medio como el número de pedidos no es el que teníamos pre-COVID ¿no? y eso te dice al final que un poco lo que es el e-commerce no solo el de supermercado pero en particular el de supermercado pues básicamente hay mucha gente que no lo había probado lo ha probado le ha gustado y se queda entonces sí ha sido sin duda en ese sentido ha sido una cicate a la hora de aumentar mucho la demanda del servicio algo que a lo mejor podría haber pasado dentro de dos o tres años de manera orgánica pues ha pasado en tres meses con todos los traumas que eso supone pero sí ha habido un incremento en la demanda significativo ¿y eso a nivel interno también nos hace ponernos todavía más las pilas o no cambia los planes que teníais en Mercadona Teca Básicamente los planes eran un poco los que son nosotros Mercadona tenía muy claro que no era una opción cuando Mercadona tomó la decisión tenía claro que no era una opción el online que era algo que teníamos había que hacerlo y había que hacerlo y a partir de ahí los planes se han mantenido si es cierto que a lo mejor ha podido venir algo más deprisa de uff esto va a llegar antes de lo que nosotros pensábamos quizá hay que acelerar un poco pero no ha habido un cambio significativo en la planificación porque ya se sabía era algo que estaba ahí entonces no ha habido un replanteamiento del proyecto en ese sentido Vale, genial Lo que sí que me ha costado que ha habido un replanteamiento es de cómo lanzasteis Madrid que estaba prevista una beta y al final lo acabasteis lanzando en plena pandemia ¿cómo fue ese lanzamiento? ¿cómo acidentado fue? ¿cómo lo viviste? Fue fue un poco fue un piscinazo como se suele decir nosotros íbamos a salir el 1 de abril con todo atado y bien atado como gusta aquí hacer las cosas sin mucho fleco y con los tiempos con las pruebas suficientes con beta testers un poco probando todos los touch points que teníamos y claro la primera decisión fue parar Madrid porque además había mucho trasiego de gente de Valencia a Madrid un poco para prepararlo todo y claro no podías poner a la gente a viajar en tren no se podía entonces ¿qué ocurrió? se decidió un poco primero pararlo luego dado que lo importante era dar servicio se decidió un poco que aquello se lanzara en remoto ¿cómo lanzas algo en remoto? pues bueno estaba el equipo de rutinario de Madrid los coordinadores que llevan esa colmena en el día a día que se echaron se echaron a la espalda toda la responsabilidad de sacar aquello adelante y un poco de recibir ayuda pues de carácter telemático es como más que otra cosa éramos el teléfono de la esperanza y ellos estaban allí pues poniendo a punto una instalación y haciendo un montón de trabajo que en otras circunstancias pues hubiese hecho otro personal que estaba ya muy acostumbrado a hacerlo pese a esto pues hicieron la machada y consiguieron abrir la colmena y dar servicio el 8 de abril sin problema y la verdad es que ha ido muy bien Madrid además es una colmena que lleva muchas lecciones aprendidas de Valencia y de Barcelona con lo cual pese al trauma de tener que abrirla en unas circunstancias tan chungas nos dimos cuenta de que el modelo de colmenas pues lo teníamos relativamente bien atado ser capaces de abrir en condiciones tan malas o tan inestables nos dijo vale pues parece que esto de las colmenas lo estábamos aprendiendo a hacer a lo mejor ahora ya podemos empezar a plantearnos otro modelo porque las colmenas ya las sabemos hacer y la verdad es que la demanda ha respondido muy bien enseguida empezamos a llenar abrir códigos postales y bueno y lleno total desde el primer día con lo cual pues bueno ha merecido la pena ahora mismo cuántos pedidos podéis estar sirviendo en Madrid en Madrid ahora mismo justo el número de Madrid no lo tengo porque porque estamos haciendo aperturas de códigos postales casi todas las semanas o cada dos semanas con lo cual no te podría decir decir un número pero vamos está niveles de Valencia Barcelona seguro vale a tope quería también que nos contaras oye como es un pedido medio a Mercadona Online porque yo creo que cuando a mí me las has contado alguna vez y te sorprende y entiendes mucho mejor los retos que supone servirlo sí son pedidos al final y es una de las grandes reflexiones cuando empiezas a abrir un e-commerce de supermercado y ves el mercado y todo y dices bueno pues pedidos en una hora hay que hacer pedidos en una hora luego hablas con los usuarios que son al final los que te dicen lo que necesitas y te dicen que bueno que sí que en una hora estaría genial pero que les vendría mucho mejor que fuese en el momento en el que ellos necesitan cuando ellos necesitan al final es una compra planificada no es compra de conveniencia no es nuestro negocio uno tiene que tener muy claro el foco y si uno quiere abarcar mucho pues apretar a poco y nosotros intentamos centrarnos en lo que la gente necesita de nosotros que es la compra una compra grande una compra que lleva 60 70 productos con un importe muy superior y donde y donde tiene mitad de yo siempre digo que tiene mitad de compra mitad de mudanza porque se llevan todas aquellas cosas que pesan y que uno no quiere ir al supermercado pues aquí en Valencia se vende mucha agua en Madrid pues la leche todas esas cosas que pesan un quintal y que a nadie le apetece ir al supermercado por ellas pues tenemos mucho de eso y luego a partir de ahí la gente se va atreviendo digamos con compras o sea con productos que cuesta más comprarlos online producto fresco la fruta el pescado la carne con lo cual te encuentras al final un pedido que es el típico pedido semanal o bisemanal de una familia que lleva un montón de productos donde el 70% del carrito es productos que llamamos seco pero donde tienes un 30% del pedido de producto fresco que se va a consumir digamos con 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 mucha mucho más rápido y que además requiere un factor de confianza muy importante ¿no? porque si tú te llevas los plátanos pochos en el supermercado pues los has elegido tú pero si soy yo el que te mete los plátanos pochos en una caja pues te puedes sentar mal ¿no? ahí hay un tema de confianza que cuesta mucho construirla y que es fundamental para que la gente se atreva a volver a comprar ¿no? si le mete las cosas a punto de caducar o si el pescado tiene así el ojo para afuera pues la gente y le ponemos la verdad es que le ponemos mucho cuidado en ese sentido los camiones son camiones con tres temperaturas para que las cosas lleguen en condiciones a casa de los jefes tiene su aquel ¿y cuánto pesa más o menos ese pedido? pues fíjate te pongo te pongo un ejemplo un pedido más o menos son unas nueve cajas entre no, no nueve es unas ocho cajas de estas de de estas de Novi Fried ¿no? la típica caja verde de esta llena de manzanas para que la gente se haga una idea pues son unas ocho cajas de eso llenas de cosas te puedes plantar en cien kilos en el momento que le metas agua y leche pues te puedes estar descargando un pedido de ochenta cien kilos sin ningún tipo de problema y ese es el pedido estándar ¿no? yo muchas veces cuando cuando se habla de ¿no? pues modelos de reparto más de conveniencia con los riders y con demás digo uff digo eso está muy bien pues como pasaba en Amazon en Prime Now ¿no? para condones y cerveza que es el top selling ahí yo creo pero claro aquí no no necesitas no necesitas una mochila necesitas una pick up para llevarle el pedido a la gente entonces ese al final es el servicio que nosotros damos ¿no? es el negocio que nosotros cubrimos y el tipo de pedidos que nosotros tenemos el pedido mínimo en nuestro caso son cincuenta euros mucha gente se ha quejado y les parecía mal pero es que al final el jefe puede encontrar ese servicio en otras partes de gente que lo puede hacer mucho mejor que nosotros y además de manera más rentable y lo que es más difícil de encontrar es eso es que alguien te lleve un pedido de 90 kilos a la puerta de tu casa en buenas condiciones ¿no? con los productos con la calidad que tú esperas como si fueses tú a por ellos y es un poco al final donde nosotros nos queremos centrar Y todo esto además con la máxima de la rentabilidad que esto es algo que también me has contado ¿no? Es decir la alimentación online es complicado hacerla rentable ¿cómo la habéis conseguido vosotros hacer rentable? Pues lo hemos conseguido entre otras cosas porque ahí Mercadona fue muy clara desde el principio nosotros no hacemos cosas para perder dinero Mercadona eso lo tiene muy muy claro y mira es una empresa que invierte 1500 millones de euros al año en innovación y en la propia empresa o sea que no tiene ningún problema en invertir pero siempre con un modelo de rentabilidad claro ¿no? Ahí contrasta mucho con lo que ha podido hacer una Amazon ¿no? que es una empresa que ha estado años y años y años sacrificando la rentabilidad en base a la expansión al final Mercadona es una empresa que ya tiene una cuota de mercado muy amplia es una empresa con un 25% de cuota de mercado en España factura 25.000 millones de euros o sea digamos el mercado ya lo tiene ¿no? Entonces ellos estuvieron muy claros que para que ellos se quedaran con el modelo de online tenía que ser rentable igual de rentable por lo menos que una tienda y ahí la clave para nosotros ha sido ser capaces de controlar todo el proceso y de ser capaces de optimizar todo el proceso antes hablaba de los equipos de logística y claro cuando tú compras herramientas genéricas de logística tu capacidad de optimización es mucho menor y en esa optimización está el euro ¿vale? Si yo soy capaz de preparar 10 pedidos a la vez en lugar de 8 estoy siendo más eficiente estoy ganando más euros por pedido nosotros hemos sido capaces de alcanzar esa rentabilidad sobre todo gracias al control que hemos tenido a muy bajo nivel de todo el proceso logístico de los procesos de preparación de pedidos de los procesos de reposición de los procesos de pedido siendo capaces de trabajar con flujos muy tensos que no nos hagan mantener stocks que es una de las cosas más caras cuando tú almacenas producto en el almacén en tu colmena es una de las cosas más caras que tienes porque es un pasivo inmovilizado que tienes ahí muerto de la risa y todo eso es dinero ¿no? Para nosotros esa eficiencia operativa tanto en el flujo de producto como en los recursos que utilizamos para preparar un pedido ha sido la clave para la rentabilidad y además con un modelo de escalas bastante potente en el que cuanto más vendemos más rentables somos que es un poco la madre del cordero ¿no? Porque puede ser muy rentable con una escala pequeña porque tú lo tienes todo bien apañado pero ahora tienes que ser rentable cuando vendes 1.500 pedidos y también cuando vendes 2.000 y también cuando vendes 6.000 y también que sea extrapolable a cualquier instalación ¿no? No hay cosa más difícil que tener tres instalaciones logísticas funcionando igual ¿por qué? Porque cada una tiene sus propias casuísticas el reparto además es algo que se te sale de tu marco de control y mantener una serie de procesos estándar cuando tienes instalaciones con casuísticas concretas es muy complicado ser capaz de tener un proceso logístico replicable y escalable es la clave de la rentabilidad Luego una cosa curiosa más lo que has dicho tú ¿no? Mercado 25% de cota de mercado de alimentación en online me lo decías cuando estuve en vuestra y dices que nosotros no tenemos que salir a vender la demanda ya la tenemos ¿notáis que esa demanda de todas formas crece en las zonas donde tenéis el nuevo modelo de tienda o la venta es igual ¿no? el porcentaje de venta que estáis haciéndose igual No, es mucho mayor es mucho mayor te puedes ir podemos estar yendo casi a un por tres con respecto a la venta anterior lo cual tampoco no dice tanto bueno nuestro como malo antes ¿no? es que la huelga antigua era para valientes ¿sabes? o sea que yo no tenía fotos es una web del 98-2000 que no se había tocado desde entonces entonces generaba un problema de retención muy 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 serio ¿no? y yo creo que era un servicio para power users básicamente de la marca con lo cual con el servicio nuevo que se reduce a tramos de una hora o sea tú puedes tener ahora la compra de 7 a 8 de la mañana en tu casa cuando antes bueno te lo llevo a lo largo de la mañana ¿no? dos horas tres horas de tramos dependía al final el servicio ha mejorado en ese sentido y sobre todo la compra se ha hecho mucho más más sencilla la web antigua el tiempo medio de compra eran 45 minutos claro tienes que meter esos 65 productos en tu carrito ahora nuestro tiempo medio de compra son 12 minutos siempre digo que somos el único e-commerce que trabaja para que sus usuarios pasen el mínimo tiempo posible en su web o usando sus apps ¿no? es el contrario en absoluto pero claro con todo eso hemos conseguido que la gente vea viable vea como un ahorro de tiempo el usar nuestro servicio y eso unido al crecimiento orgánico que tiene el sector que yo creo que anual es de un 10-11% sin ningún problema ha hecho que estemos siendo un multiplicador interesante con respecto a la venta que teníamos anteriormente ¿y qué porcentaje de la venta de Mercadona se hace ya online? no sé si tenéis ese dato que lo podéis publicar seguimos siendo muy pequeñitos con respecto a la venta total sí, sí de hecho yo creo que no debemos estar estaremos por debajo del 1% todavía pero pero claro es que el número el número grande es muy grande entonces sí es sí es un porcentaje alto pero pero seguimos siendo muy pequeñitos comparado con otros negocios de Mercadona ahí tenemos mucho camino por recorrer todavía claro y tenéis una visión de cuánto tiene que crecer este mercado en los próximos años porque en España hasta ahí estamos por debajo del 1% más o menos es el porcentaje de alimentación online sobre total de alimentación en este país pero en el Reino Unido por ejemplo si no recuerdo más están más cerca del 10% que del 1% ¿cuál es vuestra visión en España? la visión un poco es un poco ir a rebufo de lo que está pasando en otros lugares en Europa como dices el Reino Unido es el país con la parte de grocery online más avanzada en el mundo también es el modelo que más problemas de rentabilidad tiene no hay ningún nosotros hicimos algunas varias visitas allí de hecho yo hice una en particular a Asda y vimos y la gente del equipo había estado ya viendo Kado y viendo Tesco y viendo otras y todos confesaban sin ningún tipo de pudor ni rubor que no eran rectables que tenían un problema se habían entrampado en un área de donde no podían salir porque había que estar no podías no estar pero a la vez habían entrado una guerra de pricing sin gastos de envío y si no sé qué en el que todos perdían pasta todos perdían pasta Kado yo creo que es un ejemplo en cuanto a innovación es una empresa que ha terminado haciendo dinero vendiendo su tecnología no como supermercado online eso te dice mucho del problema que antes hablábamos de la rentabilidad en el cual se ha encontrado un mercado que está mucho más avanzado como es el de Reino Unido pero que a la vez pone en cuestión el modelo de negocio como tal te vas a Francia ya tienes niveles de un 6 un 7% de penetración España yo creo que bueno con esto del COVID se ha acelerado pero vamos si saco así el palantir que tengo aquí justo al lado de la pantalla donde no se ve yo creo que si es un país que puede llegar a un 5 o 6% en los próximos 5 años aproximadamente y sería una cifra de negocio interesante sería una cifra de negocio interesante yo creo es mucho dinero es mucho dinero sobre todo si lo ganas si tienes un margen es algo muy interesante y sobre todo es algo que está para quedarse y también quiero preguntarte para vosotros ¿cuál es el mapa competitivo? ¿quiénes son vuestros players de referencia en España? si es que los tenéis que también siendo los líderes en alimentación como sois imagino que tendréis vuestra visión distinta sí al final Mercadona es una empresa que se fija poco en la competencia pero no por falta de humildad sino porque tiene un modelo muy propio Mercadona pues vende gana dinero vendiendo lechugas siempre lo digo tiene un modelo que además tiene una virtud que tiene una operativa muy sencilla muy directa una empresa que tiene un supermercado con ofertas logísticamente es mucho más complejo de gestionar porque tienes unos picos de demanda y unos valles que son muy poco eficientes Mercadona no tiene ofertas Mercadona es muy lineal en ese sentido intenta ofrecerte el producto de la máxima calidad al mejor precio y ya está y ahí se acaba la complejidad del modelo con lo cual eso ayuda mucho a simplificar la toma de decisiones evidentemente hay gente que lo está haciendo muy bien Carrefour lo está haciendo muy bien Díaz ahí en el COVID lo ha petado o sea son en cuanto a en cuanto a compartir al usuario hay competencias que son muy potentes y que evidentemente nos van a robar o nos vamos a luchar con ellos por la cuota de mercado sin duda el caso es que nos fijamos poco pero porque tenemos un modelo de negocio muy diferente nosotros trabajamos de cara al cliente final a que nos compren las lechugas y por ejemplo tenemos muy poca relación con los grandes distribuidores con los grandes Procter & Gamble Unilever esta gente evidentemente hay productos de estas empresas en nuestros lineales pero es una relación mucho más directa de dame tu producto lo pongo en el lineal lo vendo y ya está no es esa de pues ahora me pones en la parte media del lineal y me pagas tanto y ahora te hago una promoción y la pongo en boca de caja y entonces esto me das tanto y ahí llega la Navidad y me subvencionas tanto para que yo pueda hacer un 2x3 ahí hay todo un modelo que es core para muchas de las competencias que están en nuestro sector y donde nosotros directamente pues no lo luchamos no forma parte de nuestro modelo de negocio entonces eso hace que yo siempre digo si yo en lugar de estar haciendo el e-commerce de Mercadona estuviese haciendo un de Carrefour sería completamente distinto me plantearía problemas completamente distintos tomaría decisiones completamente distintas pero porque el modelo de negocio de la empresa es otro es otro ni mejor ni peor no digo que nosotros lo hacemos bien ellos lo hacen mal ellos se lían con Procter no, no ellos tienen es otra forma de sacar el negocio adelante eso hace que nos miremos poco en la competencia porque sus hipótesis de partida son distintas a las nuestras pero evidentemente vamos a competir en cuanto a usuarios y en cuanto a dar buena experiencia en cuanto a que al final pues comprar la comida es comprar la comida en Carrefour en Día en Lidl en Aldi y en la frutería de la esquina que siempre aprovechan y ponen ahí al lado del Mercadona tienes la frutería o tienes no sé qué pues las termitas lo se llaman aquí en Mercadona de hecho ahí está oye y en relación con lo que tú has dicho no sé si te lo he leído o te lo he escuchado alguna vez que alguna vez te dijeron oye o alguien protestó porque no habíais hecho SEO diciendo en la guay de Mercadona no tiene SEO y tiene mucho que ver también con lo que me has comentado ahora de que si estuviera en otro player haríamos las cosas distintas y tiene que ver con algo que me has dicho antes que grabáramos que es con el que estás tú eres muy contrario a las checklists tanto en e-commerce alimentación como casi en e-commerce en general ¿cuál es tu visión y por qué lo ves así? Sí porque yo creo que hay que entender bien dónde está uno primero y cuál es el modelo de negocio donde está antes hablaba al principio de si lo que he aprendido en estos años es ser capaz de entender cuándo se da valor y cuándo no y para dar valor tienes que darlo en función de lo que la empresa considera que es valor de lo que considera que a ello le genera el negocio el tema en su momento del SEO y demás que además yo lo utilicé no tanto para decir si el SEO era importante o no muchos SEO se me tiraron al cuello como si se fueran a quedar sin trabajo y yo que no si vamos y yo me acuerdo todavía cuando hablaba en la conferencia Ojo Buscador que era una conferencia mega tocha de SEO que ya nadie se acordará pero que iba todo el mundo y yo iba allí tan contento a hablar de recuperación de información buscadores y SEO y iba feliz y a mí siempre me ha gustado mucho el SEO porque está muy cerquita de la investigación que hacía yo en la universidad pero ¿qué ocurre? al final uno tiene que entender dónde está trabajando y sobre todo tiene que tener muy claro el concepto de que es un MVP de que es un mínimo producto viable y de cómo tiene que ser ese mínimo producto viable en función de donde estés yo siempre digo que hacer producto es fácil en cuanto a añadir funcionalidad ideas y quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto de más allá y quiero hacer patatín y quiero hacer patatán y que tener una lista enorme de cosas que uno quiere hacer es muy 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 sencillo entre lo que el sector considera que hay que hacer sí o sí en un e-commerce y todas las cosas que a uno se le ocurren así en la ducha tiene una lista enorme de cosas y que luego la dificultad viene en meterle la tijera en priorizar eso ya es difícil y meterle la tijera es mucho más difícil y ahí yo creo que un buen PM se diferencia un buen product manager se diferencia de uno malo justamente en estas dos últimas cosas en priorizar y en saber que se queda fuera sobre todo porque si haces demasiadas cosas rompes el principio de Lean y tardas demasiado en salir y tardar mucho en salir implica tardar mucho en empezar a aprender de tus usuarios para saber por dónde tienes que tirar entonces en nuestro caso lo que hicimos fue un ejercicio en base a bastante análisis no sólo de si necesitábamos se o no sino por ejemplo de si necesitábamos una página de producto donde te dijerá si tiene gluten si no tiene gluten si tiene azúcar si no tiene azúcar y te hablar absolutamente de todas las excelencias junto con el agricultor que había plantado el tomate y le decía este tomate le he dedicado tanto cariño como a mis tres hijos ¿no? yo puedo hacer eso y de hecho yo que venía de Amazon además donde la product page es Dios reencarnado pues lo que te salía era una página de producto donde el tomate pues le hacías una entrevista el tomate casi y luego te das cuenta de que nuestros usuarios compran en un grid y que nuestros usuarios se conocen los productos y que a día de hoy el 93% de nuestros usuarios compra en el grid de productos y no compra dentro de la página de productos añade los productos desde fuera o desde la lista del buscador o desde las categorías o desde mis habituales ahí es donde te das cuenta realmente que no puedes ir con demasiados prejuicios y que tienes que hacer un ejercicio muy 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 fuerte para acertar meter muy poquitas cosas que aporten muchísimo valor al usuario que al cual le vas a dar servicio si nosotros partimos de la visión de que el usuario tenía que pasar el mínimo tiempo posible en nuestra web ahí el desarrollar un grid desde el cual se pudiese comprar era mucho más importante que desarrollar una buena página de producto y esto se lo dice a cualquier persona que sepa con los preceptos estándar del e-commerce y es casi un anatema ¿no? es pecado como la página de producto porque estamos locos nuestra página de producto a día de hoy es súper cutre es una foto así con su zoom y cuatro cosas ¿no? y tenemos una página de producto mockups de páginas de productos súper curradas que jamás usaremos porque no no merecía la pena igual pasó con lo del SEO o igual pasó con otras muchas cosas no era o nuestra opinión mismo nos equivocamos no era lo que Mercadona necesitaba en ese momento y uno no solo tiene que saber mucho de e-commerce cuando hace un e-commerce sino tiene que saber de todo eso que sabe qué parte es la que necesita la empresa en la que está trabajando para tener éxito y para aportar valor claro si no haces eso pues tendrás un tendrás algo que que no que no es que no genera valor que no es bueno para el negocio ni para los usuarios ¿no? si tú buscas mires por ejemplo el volumen de búsqueda que tienen los alimentos en Google la gente no busca guacamole en Google de hecho si busca guacamole en Google busca la receta del guacamole pero no busca guacamole para ver si compro guacamole en Google ¿no? entonces cuando uno lo analiza se da cuenta de que lo que para un e-commerce puede ser súper importante para otro no tiene valor esto es súper importante el decir oye primero mi objetivo de negocio puede ser distinto al de la competencia incluso aunque vendamos lo mismo y luego tengo que poner todo en cuestión ¿cómo abordáis todo esto? ¿hacéis experimentación? ¿y si es así cómo experimentáis y cómo medís todo? sí en nuestro caso para nosotros yo soy muy pesado y aquí se ríe mucho de mí con el concepto de la visión ¿no? para mí el punto número uno es tener una visión es decir ¿qué quiero hacer? siempre están pues muy manidas las frases ¿no? de Henry Ford de si yo le hubiese preguntado a mis usuarios qué querían me habrían dicho que caballo más rápidos ¿no? y es verdad que los usuarios te dicen caballo más rápidos pero tú tienes que ser capaz de que se te ocurra el coche ¿no? entonces a partir de ahí yo creo que es importante como paso número uno construir una visión de cómo quieres que sea tu producto ¿no? qué servicio quieres que de qué problema quieres que solucione y a partir de ahí lo que tienes que hacer es poner a prueba esa visión e iterarla para estar seguro de que la forma en la que lo materializas cubre las necesidades de tus usuarios entonces en nuestro caso una vez hemos desarrollado esa visión lo que hacemos es ponerla a prueba con los usuarios hacemos mucha investigación con los usuarios tanto usuarios de la tienda online como los speakers de la colmena o como los reponedores de la colmena que para nosotros también son usuarios con un carácter un poco distinto pero también son usuarios ¿no? yo siempre digo que yo por lo menos no soy Steve Jobs no tengo esa visión así de esto es lo que la gente va a usar un montón entonces como tengo esa limitación pues me dedico a preguntarle a la gente y a observar mucho creo que lo que un PM tiene que hacer es empatizar mucho con sus usuarios observarles escucharles interpretar lo que dicen y sobre todo ver mucho lo que hacen ¿no? para mí es súper interesante cuando estás en un research y ves al usuario que siempre les pedimos que verbalicen todo lo que les está pasando por la cabeza y ves como verbalizan unas cosas y hacen otras su comportamiento es distinto y claro ahí es donde realmente ves la luz en muchas cosas y dices joder es que me está diciendo A pero está haciendo B y no se da cuenta de que está haciendo B eso es lo que te ayuda digamos en ese proceso iterativo a ir mejorando el producto y sobre todo bajo una premisa que es mantenerlo siempre súper sencillo súper que solo evalúes un problema a la vez que no que intentes eliminar efectos colaterales de distintos problemas que intentas resolver a la vez que sea algo muy pequeñito muy fácil de entender muy fácil de analizar como lo compliques la dificultad es exponencial o sea se te va no te da la cabeza para dar realmente con la clave entonces desarrollar esa visión iterarla con los usuarios en filetes muy 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 chiquititos y ser capaz de escucharles y sobre todo de observarles ahí es un poco la clave para mí dicho así suena rápido pero tiene un mogollón de curro todo esto que estás diciendo sí tienes que disciplinarte lo tienes que creer primero y luego tienes que tener la disciplina para aplicarlo porque muchas de estas cosas son un poco intuitivas yo si fíjate esto es algo que aprendí en la universidad cuando hacías experimentos yo pues hacía mis papers y tal y siempre evaluabas tus algoritmos y muchas de las cosas que parecían intuitivas luego no funcionaban hay cosas súper antiintuitivas tú que también has trabajado mucho este tipo de cosas te das cuenta que esto es súper intuitivo pero funciona cuando eres consciente de eso entonces te limpias mucho la cabeza de prejuicios y de y de buscar encontrar lo que estás buscando y dices bueno voy a observar voy a centrarme ahí si mantienes esa disciplina lo puedes hacer oye mola entonces ya últimas dos preguntas que no te quiero liar mucho más porque joder de todo lo que cuentas saldría un podcast porque es súper interesante me interesa entender ¿externalizáis algo o lo desarrolláis todo internamente? es todo todo interno lo hacemos todo internamente por una cuestión por lo que te decía antes ¿no? de ser capaces de ajustar todas las tuercas o de plantearnos soluciones que 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 son nuevas que son yo creo que no puedes hacer es muy difícil no voy a decir que no se puede pero no puedes hacer innovación de la mano de alguien que tiene que darte servicio a ti y a otros 30 clientes es súper difícil ¿no? entonces para todo aquello que sea core en tu negocio necesitas tener el 100% del control si no si no vas a terminar adaptándote tú a las restricciones de la herramienta del third party que estés usando en lugar de arrastrarla y es normal además no quiere decir que sean malas herramientas quiere decir que no que no son estirables como unos estirables como un chicle hasta el infinito ¿no? por eso decidimos un poco en ocasiones de reinventar la rueda pues por ejemplo tenemos una herramienta enrutado automático de pedidos que la hemos desarrollado internamente la aplicación de los repartidores que les dice dónde tienen que ir y qué pedido tienen que dejar pues también está desarrollada internamente hay soluciones muy buenas en el mercado que hacen eso pero no les podemos meter tanta mano ¿no? y al final nuestro problema es un 80% genérico y un 20% de cosas que solo nos pasan a nosotros y en ese 20% es donde está la rentabilidad de la que te hablaba antes es una visión muy clara ya para acabar ¿dónde ves Mercadona de 3-5 coaños? ¿cuáles son los próximos planes que se puedan contar para vosotros? para nosotros evidentemente el plan principal la visión principal es dar servicio al 100% del territorio ¿no? es sobre todo un tema de expansión respetando esa rentabilidad de la que hablábamos antes a partir de ahí lo que queremos es crecer crecer con la sociedad en el sentido de la sociedad tiene una necesidad creciente que es hacer la compra de manera remota que es eliminar ese pain que es ir al supermercado y lo que nosotros queremos es acompañar a la sociedad para hacer un producto que realmente cubra esa necesidad y elimine o reduzca ese pain ¿no? y haga que la experiencia de comprar en internet pues sea algo lo menos doloroso posible ¿vale? no somos compra aspiracional y lo asumimos nunca vamos a la gente no va a gozar comprando en el mercado online y fíjate ahí la foto de Lumus que buen perfil le han sacado a Lumus en esta foto y tal no somos no somos Zara no la gente nos está comprando un móvil ¿no? somos una compra de conveniencia ¿no? de algo o sea somos una compra de necesidad y aspiramos a cubrir a cubrir eso sin venirnos arriba y pensar que somos otra cosa que sería un gran problema por nuestra parte entonces es mantenernos fieles a esa visión que la compra en internet la compra de comida en internet sea algo que todo el mundo pueda hacer con el mínimo de fricción posible y con un servicio que al final es un servicio que tiene un componente físico importante con un servicio un poco a la altura de esa experiencia ¿no? nuestro trabajo no acaba cuando alguien es capaz de hacer la compra en unos pocos clics una compra grande de 60 70 productos es capaz de hacerlo a lo mejor en lugar de 12 como está ahora es capaz de hacerlo en 5 minutos lo cual ya sería una mejora nuestro trabajo no acaba ahí acaba cuando el jefe tiene el producto en casa de manera satisfactoria abre las cajas abre los envoltorios ve todo y dice que maravilla ¿no? esto esto está guay entonces es ser capaces un poco de hacer eso a la escala en la que la empresa está ¿no? que es en toda la geografía mola oye que es un reto interesante la verdad que el que tenéis por ahí porque lo que has dicho tú ya nos has contado un poco todas las piececitas y cada una de ellas a mí me parece súper complicada o sea da para montar una startup una empresa solo que se dedique a ello y os lo habéis hecho todo internamente y también para mí es un gran ejemplo de cómo una gran empresa se puede reinventar y transformar de una forma súper valiente a mí es una de las cosas que más me gusta siempre de este proyecto hubiera sido muy fácil encajonarse bueno sabemos muy bien de esto ya nos lo que estamos y cocinamos todos nosotros y el abrirse a buscar nuevas formas y crear este nuevo modelo me parece alucinante sí yo siempre digo que a mí al principio uno de los miedos que me daba Mercadona y ahí soy 100% sincero y transparente es que era una empresa familiar y yo nunca había trabajado en una empresa familiar y aquí y aquello decía esto cómo va a ser hoy tengo claro que si no hubiese sido una empresa familiar hubiese sido imposible hacer un proyecto un proyecto como este porque simplifica mucho los procesos de toma de decisiones y tiene un skin in the game por parte del management sin parangón o sea da igual cualquier directivo por mucho hay MBA en INSEAD y tal y que sea súper top no tiene no se juega no tiene la piel en el juego como dicen lo dicen los de la bolsa como lo tiene en una empresa familiar y luego es curioso porque ves en bolsa por ejemplo muchos inversores prefieren invertir en empresas familiares donde el management está muy 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 forma parte del intrínseco de la empresa y para mí aquí ha sido clave si no hubiese sido una empresa familiar y no hubiese estado quien está delante no habría habido proyecto lo que nos ha permitido que desde arriba haya esa visión y se permita hacer todo eso es bueno tío muchísimas gracias por abrirnos la trastienda de Mercadona Tech hemos visto las lechugas como colocáis todo y demás me parece súper bonito todo lo que estáis haciendo para ser tú llevar mucho tiempo ahí lo que está claro que te lo estás pasando muy bien y que estés así muchísimas gracias gracias a ti por permitirme hablar un ratillo y esplayarme sobre el proyecto porque la verdad es que lo disfruto se nota se nota un abrazo muy fuerte un abrazo grande chao